Cuando hay vuelta colote, cuando hay vuelta colote, al mando de ese minote, hoy se casó el hui, la coche. Con un huracán famosa, la bola de la cebra, 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 la bola de la cebra. Es la bandera en la estrada, un cuerpo llevó el sopilote Pidiéndole sumar el barro, contando fuera con Prado Comprado por su direño, que hasta se quita el sombrero Quítico a su compañero Hoy se casó el buey de la coche Con una raca famosa, la boda la ha celebrado A Dios por la rumorosa, la boda la ha celebrado A Dios por la rumorosa, la boda la ha celebrado A Dios por la rumorosa, la boda la ha celebrado Como no nos invitaron, varios estaban muy buenos Como no nos invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un parquecito, había unos correcaminos Habían una piedrona, estaban en una huilota Estaban en una huilota, echándose una lontota Hoy se casó el buey de la coche Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.